Comamos, ¿pú? ¿Quieres una pajita? ¡Ah! Quiero contar. ¡Ah! ¡Uy! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Avísame al tiro si esto termina en la cama, porque si no, el mozo está bien bueno. Te apuesto que el dueño de este lugar tiene que ser un hombre, si no hace rato que ya no hubieron atendido. Espérate nomás cuando yo te haga un jarita. Típico comentario de un primate palocentrista, fíjate. Palocentrista. Palocentrista. Lo más justo sería que la ciencia desarrollara un método para que los hombres quedaran embarzados les llegara la regla. ¿Eres mía o está ahí borracho? Perdón, ¿quién es el sexo débil acá? En realidad yo necesito un hombre a mi lado. ¡Para odiarlo! La vida es como una caja sorpresa. ¿Tú no sabes con qué te puede encontrar? ¡Ah! Oye, ¿está en exhalquico? Tengo calor. ¡Oh! ¿Está como fome aquí? Me pico un coco. ¡Ay, disculpa! ¿Quieres una agüita de coco? ¿Después de esto? Me encanta hacer esto. ¡André rico! Me pica la cabeza. ¿O tengo oladilla o tengo pion? Algo tengo. Tu después vais a lavar ropa Mi ropa Como tan histérica mujer Que estáis con la regla ¿Cachaste que el garzón es hombre? Ha cambiado chile Tu rostro es hermoso Al igual que tu pelo Y todo lo que le sobra a tu vagina Lo que me supera de las mujeres Es que para cada solución tienen un No problema Vos tenés cara que te gustan cuatro ¿No es cierto? Machista yo Machista Dios por hacer las inferiores Voy a llevar uno para la casa Se falta sal Esa es la vida Eso amerita mínimo un agarrón de teta Para más ratito Es de alergia Pero ahora lo hago Ahí sí Pues no se pierdan Vayamos para la casa Vale mira Jálame el dedo Jálame el dedo Le cagué eh Si es lo único que el corazón de un hombre No se equivoca Es en elegir equipo El futuro de esta salida Amarilla concha tu madre a Vidal Haber perdido la final ¿Qué tal si nos vamos a mi departamento y hacemos un cambio de camiseta? Oye y de puntete Espera un poco Sale cerveza Entra piscola ¿Qué me estabas contando? Una cita sin sexo es como un partido sin goles ¿o no? ¿Una larga? Disculpa ¿Qué tipo de té tienes? ¿No tendrás pinza para cejas? Ya vengo Voy al baño No, sí, sí Te estoy escuchando Tú habla nomás Dale Puchi Vos traes esta uña No puede ser ¿Pero qué pasó? Te dije Hoy día es una noche importante para el papá Yo quiero una mamá Tú también quieres una mamá ¿no? Ya Igual podríamos ir por nuestra casa Pero Tendríamos que estar calladitos ¿Cachai? Sáquese los moquitos Salude a la tía Que yo le enseñé de absurdor así Me llevan buena No te twigues peo Tú como te vas por tu casa Porque mi ex viene ahora Y nos puede llevar a todos